Ya te lo voy a encender, enciéndelo Ya, 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 ya Aquí está frío, por eso que lo estoy acelerando un poco para que agarre Porque tiene cuatro días que no lo enciende Fíjate Este es el estado del motor Sus correas, sus tensores El alternador yo lo hice hace poco Este es el estado del motor Tiene su bomba Tiene todo Tiene su bomba de aceite De hidráulico Tiene su compresor Fíjate aquí Otra compresión Tiene su müsía Tiene su hemos visto Tiene su Tiene su Tiene su Este es el estado del motor, fíjate y lo voy a acelerar. Gracias.